¿Por qué te gustan los tambores? ¿Por qué te gustan las percusiones? Yo soy músico y yo tengo la nombre de músicos. ¿Qué músicos son para ti? ¿Una referencia? Yo, Mundo, Carlos Francia, Mundito. ¿Qué es para ti el barrio? Con la justicia. Hay bastante... para mí es perfecto, porque hay ambiente, tiene todo. Para mí es perfecto. ¿Y tu profesor? Con la corte. Y con la corte. Y con los adolescentes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.